Soy Jesús Góngora Casani, K-Account Manager de Soler del Pacífico. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro nuevo producto. Son los generadores Pramac. Estos generadores vienen en varias presentaciones. Vienen generadores estacionarios a diésel. Vienen de la serie GB de 10 a 50 KVA. De la serie GS de 10 a 830 KVA. Y vienen los High Power de 815 a 4000 KVA. Estos generadores vienen con motores Volvo, motores Iveco y con motores Perky. También tenemos las otras presentaciones, que son generadores a gas natural, que vienen hasta 937 KVA. Luego tenemos la serie GT, que son especiales para las telecomunicaciones, que vienen de 10 a 80 KVA. Y la última presentación, los sistemas híbridos, de 7 a 22 KWE. Si requieren mayor información, escriben a nuestras redes sociales o nuestra página web. Muchas gracias.